hola a todo el mundo estamos haciendo un vídeo acá en la inspección de friends y cuéntame porque me escogiste como tu realtor y estoy feliz que me has escogido como tu realtor a ver cuéntanos para la comunidad española que no cree que se puede cerrar con cinco mil dólares no se puede si se puede si se puede que te hace interés te va a dar interés bien bajo que está en el mercado ahorita porque te vi en báltimo latino entonces estaba interesado en buscar otro préstamo con diferentes compañías pero si va a tardar un poco más claro queríamos hacer naca pero una cadena demora mucho entonces necesitaba tener mi casa entonces decidí contactarte buscarte gracias gracias fredis gracias fredis en verdad este para mí es un honor porque realmente tanta gente que tú conoces en la comunidad hispana tanto realtors y que me has escogido a mí realmente es para mí gracias tanto trabajo que he hecho a lo largo de los cinco años que vengo viviendo en baltimore y veo los resultados porque realmente quiero que la comunidad hispana salga adelante y que no sea estafada y que haya que haya honradez y no sacarle planta al vecino si tienen que asesorar antes de comprar su casa tener un prestamista que que de todo share con todos documentos con ustedes y que pueda asegurarse cuánto van a llevar a la mesa el día del cierre y todo y estar un poco confidencial con la realtor también ay gracias importa todo eso importa importa porque si no ponen las cosas claras cualquier cualquiera todo va a caer a la hora de llegar al cierre y va a faltar algo si exactamente y lo que yo quiero es que realmente tú tengas tu casa yo voy a ganar mi comisión y que todo sea bien y que me recomiendes a más de la comunidad hispana que eso es lo que se necesita ese es el punto que la comunidad hispana crezca aquí en baltimore en todos los lugares gracias suerte y nos vemos en el closing bye 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 Chao, chao, bye.